Restifo estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Está casada con el actor Javier Vidal y fundó junto con él la productora J. Creativa. El matrimonio tiene dos hijos. Jan y José T. Empezó su carrera en el Grupo Teatral Autoteatro de la Universidad Católica Andrés Bello. Mientras cursaba la carrera de Comunicación Social. Comillas sencillas. Comunicación Social.